Arrebata las bolas, siempre el limputón, pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle, 25 ocho horas y no te cuesta Hola, tu sonrisa me enamora, te beso y pasan las horas I'm in the corner, watching you kiss her And I'm right over here, why can't you see me? Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y bote Yeah, I live black muscle, never turn too sharp, like Vodou congenitaly With all the hell I raise, on the street I'm counting lanes, but some church on the street La epidemia, baja en la voz, que llegó la academia Traemos el mensaje que puede curar tu anemia, es la fe La convicción de lo que no se ve, no es que diga Así que en ellos confiaré, sé que va conmigo donde quiera que yo vaya Pelear a mi lado siempre en cada batalla Así que no me rendiré, así que no me rendiré X gon' give it to ya Wait for you to get it on your own X gon' deliver to ya Knock, knock, open up the door, it's real It's a non-stop pop pop I go how I want, good, play if you want, let's do it I'm a young CEO, sure Yeah, yeah Every day I'm hustling 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 I got sins on my mind And some M's Got a lot of M's on my mind I'm a big gangsta I turn around with that foreign love Coke, I ain't a slang girl A hundred of them just order Surrounded I'm working on time I'm upset Fifty thousand on my head is disrespect Break the jam, I'll bring you to your own love Hey, estoy en mi peak Soy un rey, campeón, busca el tío Hey, hey, estoy en mi peak Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!